Es imposible hablar de arqueros históricos en el fútbol peruano y no asociarlo de manera inmediata. Oscar Ibañez es, junto a Ramón Quiroga y el viejo Julio Valerio, el portero más recordado que supo ponerse la cazaquilla nacional tras haber tenido otra nacionalidad. Hoy en Líbero, en nuestra sección ¿Qué es de la vida de? te traemos como protagonista al hombre que con los guantes fue una muralla bajo los tres palos, Oscar Manuel Ibañez Holzman. Nacido en Argentina un 8 de agosto de 1967, Ibañez debutó profesionalmente en el Arsenal de Sarandí de su país. Poco después, en 1993, arriba al Perú para defender a Carlos Manucci de Trujillo. Sin embargo, su máximo nivel fue alcanzado con la camiseta de Universitario de Deportes, donde atajó por seis temporadas consecutivas y fue parte del recordado plantel tricampeón. Pero si de logro se trata, la copa y recopa sudamericana obtenidas en el 2003 y 2004 con Cienciano estarán siempre en su memoria. Retirado oficialmente en el 2008, Ibañez decide incursionar como director técnico. Así, en esta nueva paseta tomó los banquillos de la U, Cienciano, Comerciantes Unidos y Real Garcilaso, aunque con muy poca fortuna. Entre idas y vueltas, Oscar Ibañez fue confirmado por la Federación como nuevo preparador de arqueros de la selección, trabajando en el comando técnico de Ricardo Gareca de Caracatar 2022. Lastimosamente, tras la no clasificación al Mundial, Ibañez, al igual que Gareca y compañía, da un paso al costado. Por suerte, su gran trabajo hace que el Tigre vuelva a contar con él esta vez, llevándolo a Vélez Arsfield de Argentina. Su periodo con el Fortín fue apenas de 12 partidos oficiales tras los malos resultados que no acompañaron el comando conformado. El futuro de Oscar Ibañez parece ser incierto hoy en día y espera de una oferta. ¿Será certera su vuelta a nuestra liga? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Gracias. 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 Gracias.